¿Podrían decirle al señor Figgins y al señor Schuster lo que los descubrí haciendo? Solo eso pasó No quiero ser grosera, pero creo que está exagerando Cuidado con lo que dices, jovencita Los padres gays fomentan la rebeldía, hay estudios Alto, alto, alto Dime lo que pasó, Rachel A Finn le preocupaba ser un solo en la asamblea en frente de sus acomplejados amigos De inmediato me angustié por su falta de autoestima y decidí tomar acción Más o menos lo que dijo Una de las ventajas de estar en el mundo del espectáculo es que puedes elegir muchos campos diferentes Como Justin Timberlake, que es cantante, pero también tiene una marca de ropa Y vende cosas como cinturones y camisas ¿Quién es Justin Timberlake? Era un plan de dos partes Pensamos que con la estrategia de mercadotecnia adecuada Podríamos llegar a todo el cuerpo estudiantil sin hacer una asamblea Creando el grupo musical diverso que esta escuela necesita Esa copiadora es para uso exclusivo del grupo de porristas pagada con donativos de alumnos Ni siquiera puedo imaginar el daño que le hubieran hecho al programa si la hubieran averiado Un segundo, Sue No me gusta que me interrumpan cuando estoy hablando, William No me tratarán como una persona inferior por mi sexo Hay una burocracia muy clara cuando se trata de fotocopias Y tú pareces creer que esas reglas no aplican con tus estudiantes Si estuviera en mis manos, estos dos serían expulsados ¿Cuántas copias fueron? Díganme Diecisiete Está bien ¿Y una fotocopia cuánto cuesta? Cuatro centavos ¿Por qué no pagan las copias? Me gusta el compromiso Niños, páguenle a la señorita Silvester y no lo vuelvan a hacer Y Sue, lo siento, pero tendré que pedirte que limpies la malteada de proteína que tiraste en el cuarto de fotocopias Para eso tenemos conserjes Sue, estamos en recesión y tuve que hacer recortes Despedí a la mitad de los conserjes Todos tenemos que ayudar La justicia se puso a llorar Lo sentimos, señor Sue Pondré los carteles mañana en el almuerzo ¿Sabe qué? No quiero escucharlo Cantar esa canción será un suicidio para el grupo Es una pésima idea Te voy a decir algo, Rachel A veces tienes que hacer cosas que no quieres hacer Haremos la asamblea y no pondrán esos carteles A todos les gusta la música disco Es oficial, estoy muerto Sé que estás nervioso, pero... Tienes mucho, mucho talento Por favor Tal vez todo salga bien ¿Ensayamos para la asamblea mañana después de clases? Tengo una reunión del club de celibato Amor Tengo malas noticias ¿Murió un pariente rico? No tengo parientes ricos No he parado toda la semana después de los ensayos No encuentro otro empleo Así no podremos pagar el vestíbulo ¿Pero por qué nunca nos puede ir bien? No te preocupes mi amor No necesitamos un vestíbulo para ser felices No, ¿sabes qué? Estoy harta de limitarme Quiero mi vestíbulo Quiero mi casa de ensueño Trabajo mucho, me sacrifico Me lo merezco Nosotros siempre damos y damos ¿Crees que a los ejecutivos de la tienda les importa que yo vendo más masajeadores que ningún otro asistente de gerente? No, ¿crees que a esos chicos les importa que nosotros nos limitamos tanto porque tú pasas todo tu tiempo libre dirigiendo esas estúpidas rutinas de baile? ¿Cuándo tendremos nosotros algo a cambio? ¿No le dijo a Sue que limpiara eso? Sue tiene una nota de la enfermera que nos informa que su lupus le imposibilita doblarse para limpiar el suelo He estado aquí todas las noches después de las 10 Vuelo por todos lados al limpiador ¿Sería posible que tomara uno de esos turnos nocturnos de conserje? Acepto medio sueldo Acepto medio sueldo